...otra cosa, y me autorizan acá las conductoras. Sí, obvio. ¿Qué pasó con Viviana Canosa? ¡Uh! Amo. Una chicana, chicos. ¿Qué te hizo? Es así, vos sabés perfectamente... Nada, chicos, absolutamente nada. Vos sabés perfectamente que hay personas que piden o un mano a mano... No. ...o quieren hablar con el conductor. O el conductor mismo decide... ...decide que él anotaba por ahí y sigue solo. O sea, nosotros llegamos al final del programa sin haber podido preguntar. Pero esto no lo digo ni me importa. Pero no me podés chicanear al final diciéndome... ¡Ay! ¿Por qué no me preguntaste nada? Si vos pedís... Me pasó igual a Mariana Abrey y a mí nos pasó igual. No seas autorreferencial, Tawada, que vos falcen... Lo voy a hacer. Lo estoy preguntando a la invitada. Fue lo mismo, Ernestina. Ernestina. Pero me acuerdo, pero lo que yo digo es... ...me tenés que chicanear además. Claro, tenés razón. Exactamente. Yo no lo vi. No lo vi, me perdí esa entrevista maravillosa. ¿Qué te dijo al final de la entrevista? No, el final fue... Todavía me preguntó ni Brancatelli ni... Fue básicamente eso. ¿Cómo? Y Brancatelli no me pegó. Raro. Y entonces yo le contesté... No nos abrieron, no nos dejaron. No pudimos hacer preguntas y no sabés la cantidad de preguntas que tenía para hacerte. O sea, te cancherió. ¿Qué le quisieras preguntar a Viviana Canosa? Me cancherió. Me cancherió y la verdad que no me pareció... Así como me cancherió, le respondí chicaneando, obviamente. Obvio, así se hace. Hermoso. ¿Qué te gustaría preguntarle a esta mujer? ¿Qué había dentro de la botella? Cuando chupó. Porque ella niega que recomendó y ella toma algo... Te iba a decir lavandina porque chica era. Me iba a decir lavandina y yo le iba a decir... Igual, este... Bueno, era casi igual, ¿eh? Sí. Más amarillito, más ámbar. ¿Qué más te hubiese gustado preguntarle? Pero... No, me hubiera gustado preguntarle realmente cómo había sido el contenido de la charla que tuvo con Alberto, que describa, más allá de me pidió perdón, de qué otras cosas hablaron. ¿Por qué cree que tantos rumores la conducen a personajes del poder? ¿Cómo puede ser que confabule tanta gente? Bueno, ¿y por qué juega con eso? Porque ella lo hace también. Hay preguntas divinas, pero nunca las hubiera respondido. Es lo más inseguro que hay. Porque a vos algún político te habrá tirado onda y no te vi contándolo por todos lados. No, y jamás en la vida se me unió a una persona con la que yo no estuviera. De verdad, ¿eh? O sea, y he trabajado rodeado de hombres toda la vida. Toda la vida. Nunca tuve un rumor con un faboso, salvo que efectivamente haya ocurrido algo. Bueno, pero hay gente que le gusta generarlo. También todo ese misterio, toda esa cosa de todos me tirotean, todos quieren salir conmigo, aparte del personaje, también me parece de Viviana, en este caso que ahora está metida en esto. Por eso hay un dicho que decimos con nuestros amigos, es quedate con ese que te bebotee como canosa. Es genial.